¿Qué te pareció el documento para ti? Me encantó, me encantó sentir la risa, lo que provocaba en todo el público. Y bonito ver parte de nuestra historia, la historia de nuestro país y en gran parte también de lo que fue mis orígenes como niños dentro de la comunidad de Jaime. Perfecto. ¿Y qué te preocupas de este festival, de Inedit? ¿Y qué piensas de la iniciativa? O sea, a mí me encanta. De hecho, el primer año que Inedit... ¿Hace cuántos años que se hizo el primer Inedit? Ocho. Ocho. Bueno, de haber sido en ese momento cuando lo vi, quise que estuviéramos presentes con algunos de los DVD y proyectos audiovisuales que tenemos nosotros. Y me encanta, encuentro que es súper necesario dentro de todo lo que sucede con la imagen, con la visual. Es importante que estén las historias de los músicos también, contadas a través de otras personas que tienen su propia visión. Yo le preguntaba ahora a Mario y a Eduardo, Gatti, si ellos se habían dado cuenta en el momento mismo de Piedra Roja que había este personaje filmando y tomando registro. Y para nada, así como miles de las cosas que no sucedían y sucedían en Piedra Roja, ellos no se dieron cuenta que este chico estaba filmando lo que hoy estábamos viendo acá. Entonces, creo que tiene un sentido muy bonito. ¿Qué piensas de el documental que van a salir de los artistas ahora? Lo vi, sí, lo vi, sí, fuimos invitados al estreno en Valparaíso, con todo el grupo. Y es divertido porque ahí, por ejemplo, uno de los protagonistas de ese documental es un fan, un seguidor, que él lo ve desde su punto de vista, con su fanatismo, con sus fotos de su casa pegada. Entonces, es otra visión también interesante.